Este domingo Bolivia elegirá nuevo presidente y todo apunta a que Evo Morales volverá a ganar. Sería su cuarto mandato, pero será un triunfo amargo pues manipuló las reglas de juego para continuar en el poder. Reformó la Constitución e ignoró un plebiscito todo para facilitar su reelección. Ahora el presidente tiene entre sus rivales políticos a Carlos Mesa, el más fuerte de una veintena de candidatos. En sus 13 años de gobierno, Morales ganó holgadamente sus reelecciones. En estas presidenciales eligen también el vicepresidente y a 166 miembros de ambas cámaras. El principal capital del oficialismo es la gestión económica y la estabilidad política, aunque los sondeos muestran un claro retroceso de la popularidad de Morales. La pregunta es si ganará en primera vuelta y qué constelación se presentará si en la segunda se ve obligado a forjar alianzas. Bolivia vota. ¿Evo para siempre? Ese es el tema que queremos ver a fondo esta semana en Deutsche Welle. Les da la bienvenida a Úrsula Moreno y estos son mis invitados. Wokert-Bierke es un periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschlandradio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Wokert dice que una oposición dividida facilitará la reelección ilegítima de Morales. Moira Azuazo es investigadora boliviana, actualmente realiza un estudio postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín. Tiene varias publicaciones sobre la reconfiguración del Estado en Bolivia. Moira opina que la democracia boliviana hoy depende de la administración del proceso electoral y de las mayorías urbanas. Y Klaus Bodemer es sociólogo y politólogo alemán, fue director del Instituto de Estudios Latinoamericanos GIGA y considera que Evo se ha transformado en un caudillo con un modelo extractivista en un Estado plurinacional que le dificultará la gobernabilidad. Pues bienvenidos a los tres, aquí a nuestro nuevo estudio. Entiendo que los tres parten de que Morales va a ganar nuevamente y sin embargo me parece muy interesante su cita, señor Bodemer, porque dice que la gobernabilidad no va a ser fácil y alude al modelo económico. Y mi pregunta es, ¿hay alternativa en estos momentos? Quiero decir, ¿Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, podría presentar otro modelo económico? ¿O ahora mismo Bolivia no tiene otro que el modelo extractivista? Bueno, conceptualmente, seguramente tiene otro concepto que Evo Morales. El problema es, si realmente Evo pierde, no alcanza el 40%, con una distancia del 10%, el problema es que va a pasar. Eso depende de la unidad de la oposición, porque ninguno de los candidatos, ni Mesa, ni Ortiz, tiene la capacidad en cifras para formar un gobierno. Si Evo está obligado a hacer una coalición o cobrar, eso puede ser, puede dificultar la gobernabilidad o quizás también aliviar. Eso es totalmente abierto y depende un poco de la cultura política subyacente de todos los jugadores en esto. Está claro que esta vez no va a ser un paseo, ¿no? Estas elecciones no van a ser tan fáciles para Morales como las tres anteriores. Además, su principal capital político es, sin duda, la reducción de la pobreza, ¿no? En los últimos años, de un 63% a un 36% y el crecimiento económico anual en un 4,5%, comparado con muchos países de la zona que están en serios problemas. Realmente, este es el mayor capital del oficialismo. ¿Es esta su base electoral? Yo diría que la base electoral de Evo Morales sí está ligada a este triunfo, a estas cifras económicas que puede presentar y al bienestar que ha vivido la población estos años, pero más que ello, es el capital simbólico que está anclado en la constitución política del Estado, esta idea de Estado plurinacional con respeto de la madre tierra. Esto es la base de la hegemonía que tuvo el presidente Morales durante muchos años y eso es lo que ahora, en mi opinión, se está erosionando fuertemente y se está erosionando en las ciudades. Se está erosionando en la población urbana, especialmente los jóvenes. Hay una demanda de democracia que viene desde abajo, que está en las calles, que está protestando y que mi impresión es que va a marcar el proceso que estamos viviendo hoy día. ¿Es un voto que calificarías como un voto indeciso? En parte, no, yo diría que hay un voto indeciso, muchas dudas. Esta población urbana especialmente que tiene dudas, que tiene expectativas, así lo podríamos decir, de modernidad, de modernidad política, de libertades, de respetos, de pesos y contrapesos, pero también una población urbana que ha vivido ya este espacio de cierta bonanza, de consumo, que también está con ello, pero que le está haciendo muy importante, por una parte, la demanda de democracia, que eso sale en todos los cabildos que se han vivido en Bolivia en los últimos días, por una parte, demanda de democracia y por otra parte, esto del respeto a la tierra, esta demanda más que yo podría llamarla ecológica, que está marcando la agenda. Sobre todo después de los incendios en la chiquitanía, que veremos a lo largo del programa. Hemos hablado de la base electoral ya un poco de Morales. Tú comentabas en tu cita, Pucat, que los principales candidatos opositores no han logrado hacer frente común, que sería lo suyo precisamente de cara a las elecciones. ¿Una oposición dividida no le está poniendo en bandeja todavía más a Morales el triunfo? Sí, ese es el problema, porque si se pusieron de acuerdo sobre un candidato principal, yo creo que Evo Morales podría perder las elecciones, sobre todo que el 52% de la población votó en contra de su reelección en el referendo, que hubo lugar y de reclamar su derecho a la reelección como derecho humano y de ser aprobada por la Corte Suprema de Bolivia, donde él puso los jueces con su mayoría del MAS, me parece absurdo y legítimo. Son casos que se han visto igual en Nicaragua, que Daniel Ortega igual pidió el derecho humano a reelección. Eso es el comportamiento de autócratas, para no decir dictadores. No quiero clasificar a Evo Morales como dictador, pero es un abuso del poder, sobre todo que el MAS tiene una mayoría de dos tercios en el Parlamento, que tiene controlado la parte judicial y que tiene el Ejecutivo. O sea, es a esperar que el pueblo boliviano vote un contrapeso, si él sea reelegido que haya un contrapeso en el Parlamento. Ojalá. Pero no existe tal contrapeso o está muy dividido. Una oposición dividida que al menos está de acuerdo en dos cosas, y es que la candidatura de Evo Morales es ilegal y que podría haber fraude electoral. Por eso a muchos observadores les preocupa el día después de las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Aceptarán los resultados? ¿Habrá una transmisión rápida de los mismos? Veamos cuáles son las claves de estos comicios. La legitimidad de esta cuarta postulación a la presidencia de Evo Morales está en entredicho. El Tribunal Constitucional lo habilitó a postularse indefinidamente como derecho humano por encima de la Carta Magna, misma que limitó a dos periodos el mandato presidencial. Además, el Tribunal Supremo Electoral no es independiente. Se teme un fraude electoral. Morales tiene su caudal electoral con cerca del 40% en las áreas rurales, ciudades intermedias, los sectores populares y los movimientos sociales. La oposición está muy dividida. El respaldo de un 30% al expresidente Carlos Mesa procede de las clases altas, medias altas, los mestizos de las grandes ciudades. Le sigue el senador derechista Óscar Ortiz, de Bolivia dice no, que ronda el 10%. En una segunda vuelta, Morales tendría que formar gobierno en coalición y sin la mayoría parlamentaria que hasta ahora le facilitaba aprobar sin tapujos sus decretos, ¿qué pasará con la continuidad y estabilidad que ahora promete? ¿Habrá transparencia en los comicios o qué pasará si esta falta? La pregunta que nos hacemos muchos observando estas elecciones es si es tan opaco ese tribunal electoral, porque los medios bolivianos han venido denunciando estos últimos días muchas anomalías como renuncia, retiros de funcionarios, cifras de padrón manipuladas. ¿Es el resultado también de 14 años de gobierno del MAS que realmente todo está tan enquilosado que todo está bajo control también el tribunal electoral o es demasiado especular? Hay dificultades. Yo diría que hay serias dificultades, especialmente en el campo de la institucionalidad. La institucionalidad democrática, el Estado de Derecho está muy debilitado. Yo creo que la señal más grave es precisamente la subordinación del Tribunal Supremo Electoral al Poder Ejecutivo. Sin embargo, con lo que no estaría tan de acuerdo es en esto de pensar qué es lo que está ocurriendo o fijar tanto la mirada en los liderazgos políticos, en los partidos, organizaciones políticas que están pugnando junto al MAS y al presidente Morales. Porque yo creo que lo que está ocurriendo en Bolivia es que en la sociedad hay movimientos importantes y cuando vemos en las encuestas los porcentajes de voto que es posible que obtenga Comunidad Ciudadana, me da la impresión de que esto es más producto de la polarización en la sociedad boliviana que un apoyo activo a Carlos Mesa. Que en realidad un poco es como Carlos Mesa articulando más allá, eso sí, también hay que decir, articulando más allá en coalición con muchos sectores indígenas. Después de los incendios, después del tibis, hay sectores indígenas que están en esta articulación. Sí, porque no hay que olvidar que Carlos Mesa tiene un pasado de presidente, dice presidente y luego de presidente de 2003 a 2005, o sea, tiene una historia y como dice Moera exactamente, muchos bolivianos tienen eso con mucho respeto, no le hacen confianza. Entonces el problema es que no hay un candidato carismático, fuerte de la oposición que represente con corazón los ideales y con integridad los ideales que busca esa nueva burguesía en Bolivia. Y además al hecho de que Mesa está contaminado por su historia también en el caso de Ortiz, Ortiz tiene en marzo, abril, creo, el próximo año, elecciones en Santa Cruz y ahí son sus adherentes. Y claro, si él se hace una cosa común con Mesa, yo no sé cómo sus adherentes van a reaccionar. Falta, por tanto, de candidatos carismáticos libres de lastre pasado, por un lado, en la oposición, pero también es evidente que más, y hemos visto que ha bajado mucho la popularidad también de Evo Morales, también está agotada su figura de alguna manera. O sea, ¿no ha habido otro candidato dentro de más que pueda suceder a Morales? Esta ha sido una discusión en Bolivia muy fuerte y permanente, ¿no? En sentido de que, bueno, es que no hay nuevos líderes, pero verdaderamente lo que yo creo que el caso boliviano nos enseña es que las condiciones democráticas son las que permiten la emergencia de liderazgos. Yo creo que es lo que estamos viendo también en el campo de la oposición. Yo diría, mirando Bolivia y Brasil, que en realidad en Bolivia como que hay sí un recojo de una tradición de parte de Carlos Mesa, pero a la que hay que añadir el elemento importante y es que Carlos Mesa se desmarcó del gobierno de Sánchez de Lozada el momento de la matanza en el alto. Yo creo que eso queda como muy marcado en la memoria del pueblo boliviano, porque ese es un tema que hasta hoy divide aguas en Bolivia. Yo creo que ese es un elemento importante, pero el hecho de que hayamos tenido medios de comunicación controlados, grandes dificultades con la justicia, eso por supuesto que permea también y afecta al espacio político, al piso político en el que está ocurriendo la democracia boliviana. Yo creo que es por eso que es posible hablar. ¿Estamos ante una crisis? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son los escenarios? Hay que ser de tanto de un posible fraude, porque desde luego Morales está muy interesado en ganar en primera vuelta. Claro. Controla los aparatos del Estado, si no gana en primera vuelta, en segunda vuelta lo puede tener bastante más complicado. Carlos Mesa, al contrario que pasó en Venezuela, no reconoce tampoco la candidatura de Morales, precisamente por el plebiscito del que hablabas tú antes, en el 2016, pero dice que no le va a regalar tampoco la elección con munición a los venezolanos a Maduro. ¿Te parece clave la actitud de Carlos Mesa en comparación con Venezuela, si vemos un poco lo que puede pasar también después de las elecciones? Bueno, lo que yo temo es que si pierde Carlos Mesa va a poner en cuestión la reelección de Evo Morales y entonces puede haber hasta, no sé, protestas y un movimiento en contra del gobierno. O sea, la situación se podría poner muy delicada para ponerlo así. Entonces yo creo que es muy, muy importante que la elección sea transparente, que no se pueda acusar a quien que gane de fraude. Eso es muy, muy importante. Yo espero y aspiro a que haya observadores internacionales que puedan comprobar, porque lo que sucedió en Venezuela era que la oposición prácticamente menos dos candidatos boicotó la elección y hizo así posible la reelección de Nicolás Maduro, porque sus candidatos principales fueron excluidos. Pero eso no es el caso de Bolivia. Pero la transparencia y el no fraude, la prueba de no fraude son cruciales para lo que sigue después de la elección. Porque, como dice Moira, el pueblo parece muy polarizado sobre el referendo de la no reelección de Evo Morales. Si al final uno se pregunta realmente si vale más ese derecho natural al que alude precisamente Morales o el voto, el no, de 2.600.000 bolivianos que dijeron en 2016 que no se postulara nuevamente Evo Morales. Bueno, quizás una frase que es muy elocuente fue de este monje Cris, el vicepresidente y el gran intelectual del MAS, García, que ha dicho Evo es la Constitución, el poder de la Constitución es Evo. Claro, es terrible, democráticamente es terrible. Pero yo quería ir un paso atrás y preguntar cuáles son los motivos del electoral, mirando no solamente a Bolivia sino también a otros países. Y hay una cosa muy común, y yo creo que una gran parte del electorado decide sus votos, también en Europa, como nota de pie, del output, estabilidad, y también qué económicamente significa si yo voto para esta persona, para mi vida personal. Y eso es un elemento, y claro, el desprestigio también, preguntas de la legitimidad y desgaste y todo eso, pero yo creo que el central es eso, es un cambio en cuanto a una década atrás. La década atrás fue derecha-izquierda, ideología correcta o no. Eso prácticamente desapareció. Y entonces, en eso entra la economía. ¿Qué margen de maniobra tiene un gobierno, un país, cuya riqueza está vingulada con dos recursos naturales, para cualquier gobierno? Y ese margen de maniobra es muy reducido. Vamos a entrar un poco más tarde en el tema económico, que evidentemente va a ser decisivo y lo es en todos los países de la zona. Muy interesante lo que dice usted acerca de la polarización que vemos en muchos países de América Latina y que ya no existen esas ideologías de derecha-izquierda, pero me gustaría antes compartir con ustedes unas declaraciones precisamente de Carlos Mesa, del que venimos hablando, porque finalmente, con todo, Evo Morales consiguió un nuevo mandato y lo cierto es que el movimiento al socialismo, el partido de Morales, aprobó una reforma constitucional, o varias, tras otras, en la Asamblea Nacional. Para los opositores como Carlos Mesa, claramente son manipulaciones que responden a las urgencias de un caudillo. Escuchen. El MAS tiene el control absoluto del legislativo, del judicial y del electoral, de los tres poderes del Estado que debieran ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. No lo son, son dependientes, son brazos articuladores y cumplen las instrucciones que el Poder Ejecutivo les da. Entonces, lo comentabas ya antes, ¿reconocerá la oposición el triunfo de Morales o podría pasar como en Venezuela, que de repente estemos ante dos gobiernos legítimos? Yo tengo mis dudas, eso hay que esperar, pues no hay que gritar caos antes de que llegue el caos. O sea, vamos a ver cómo se pasan las elecciones, pero el problema es que para la psicología del boliviano y la historia boliviana hay que mirar que ha habido más de 154, 160 golpes de Estado en ese país en su corta historia de independencia. Y entonces, una persona como Evo Morales, que ha dado una estabilidad... Estabilidad económica, que ha utilizado en las épocas de bonanza, con los precios altos de materias primas, una redistribución de las fortunas, ha sacado mucha gente de la pobreza y todo. Pues hay que ver que eso para los bolivianos cuenta, ¿no? Y entonces, votar mejor para mal conocido que como para mal desconocido, aunque Carlos Mesa es conocido por los bolivianos. Yo no sé si estaría tan de acuerdo en la última observación. Efectivamente, en el caso de Bolivia, estamos ante el país que ha tenido la tristeza de tener este récord, por así decirlo. El récord de golpes, sí. Exactamente. Sin embargo, yo creo que hay que recordar que los 37 años de democracia boliviana impregnan al conjunto de la población boliviana. Y lo que yo diría que estamos viendo hoy día es que esto es como un valor que la sociedad boliviana observa, que no cuestiona tampoco al presidente Morales, incluso porque si nosotros escuchamos los discursos, el punto fuerte es plantear, estamos en democracia, esto es un gobierno democrático, aunque estoy plenamente de acuerdo con lo que tú planteabas. Es decir, hay muchas dificultades. Se ha desconocido el artículo 168 de la Constitución y se está yendo a una cuarta reelección. Pero esa acumulación democrática y el plantear como la bandera principal de la protesta en la calle, de los cabildos que hemos vivido hace pocos días en siete ciudades, siete departamentos de nueve, nos está mostrando que la sociedad boliviana, es decir, me da la impresión de que verdaderamente lo que le importa y sería una suerte como de agenda nueva de octubre, por así decirlo, es una agenda democrática e interesante, una agenda ecológica también. Pero el tercer punto que es más grave es que en estos cabildos también se ha probado esto de que no vamos a decir desobediencia civil. Es decir, si hay fraude, si nosotros observamos que hay un fraude masivo y los resultados no son los que la gente ha votado, la gente está dispuesta a todo para defender la democracia. Hablando entonces de que hay una maduración democrática y hay una exigencia también de más federalismo, de más autonomía por parte de las regiones. Correcto. Ese es otro de los puntos que ha salido en los cabildos, pero no en todos los departamentos. Pero sí, ¿no? Ha salido en Potosí, con mucha claridad, es una disputa por el excedente, porque ahí está el litio, esta es otra historia. Ha salido en Santa Cruz, pero más tímidamente, sí, pero está también como... Yo tendría una hipótesis que puede pasar si Evo no gana. Yo creo que sería mejor, es un poco audaz, para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque en esta historia de 37 años de democracia, Evo ha representado una cosa de primera vista contradictoria, una constitución que incluye a la población, es inclusivo, multinacional, empoderamiento de los indígenas y todo eso. Por otro lado, un comportamiento, más allá del discurso bolivariano, muy pragmático, una política muy pragmática, con muchos elogios del Fondo Monetario, del Banco Mundial, con cifras macroeconómicas importantes. Él representa esta casi contradicción. Mesa está muy vinculado y asociado con cierto sector de la población, con una cierta clase empresarial también. Y eso es una desventaja para él. Pero si Evo está condicionado, cobrar con estas fuerzas políticas, eso quizás podría aportar a la estabilidad del país. Pues vamos a seguir con la hipótesis, porque lo que parece claro es que va a perder esa mayoría de dos tercios que tiene en la Asamblea. Hasta ahora el MAS era un rodillo parlamentario, prácticamente decidía todo. Esto ahora no va a poder hacer y deshacer a su antojo. ¿Qué significa esto? ¿No podrá sacar adelante esos proyectos de ley como lo ha hecho hasta ahora? No todos. Y bueno, Evo Morales ha perdido credibilidad, también por irrespetar la Pachamama que pusieron, y el buen vivir que pusieron en la Constitución y todo, porque se sigue explotando los recursos de la manera como lo está haciendo el proyecto Litio en la Amazonía con los incendios y todo, pues también ha perdido la credibilidad por su reelección, su derecho a la reelección. Entonces, claro, sería interesante un cambio, o si queda Evo, reelecto, pues que el Parlamento sea de una mayoría opositoria para tener un contrapeso, para reanimar la oposición, para reanimar la democracia. Sí, por lo que dices tú, la sociedad boliviana ahora está ya mucho más capacitada después de estos años de experiencia democrática. ¿Los incendios en la chiquitanía le pueden pasar factura realmente a Morales en estas elecciones, en todo ese núcleo de votos indecisos, o de los que están ya dispuestos a votar un candidato a la oposición? Yo creo que esa es una de las sorpresas que las estamos ya un poco observando en las encuestas. La encuesta, la última encuesta que se hizo hasta el final de julio, o la penúltima, digamos, nos mostraba un panorama. Ahí teníamos 35% de intención de voto para el MAS, para Morales, y 26% y algo para Mesa. Después de octubre, porque los incendios son julio, agosto, septiembre, esos tres meses. Después de octubre tenemos una baja, digamos, de tres puntos, aunque los indecisos siguen claramente, pero empieza a hablarse en las ciudades de Bolivia de esto que se llamó el voto quemado. Eso circulaba en las redes sociales, y claro, es una pregunta. Y para mí ahí hay un tema que creo que es importante de observar, y es que este debate, que es un debate más global, sobre mirar nuevas alternativas, nuevos modelos de cómo organizar nuestra vida, los humanos, nuevos modelos o perspectivas, enfoques de desarrollo, yo creo que es un tema que ha calado fuerte en la sociedad boliviana. Y eso sí, hay que decirlo, es un tema que ha calado fuerte del brazo, de la mano del movimiento al socialismo, con nuestra constitución, con el respeto, la madre tierra sagrada que está en la constitución boliviana, y eso no ha sido en vano, porque lo que estamos viendo es que la población recupera estos elementos. Se habla mucho del respeto a la Pachamama, o lo hace Morales, pero por otro lado están los chaqueos, que digamos, es tierra quemada precisamente para explotarla y vender más grano y vender más ganado, es decir, que es un poco contradictorio. Definitivamente, y no solamente que es tierra quemada, sino que en una gran medida son parques nacionales de protección de la naturaleza, es decir, es gravísimo lo que ha ocurrido, pero es interesante ver cómo lo ha leído la sociedad boliviana. Ahí hay un tema que yo creo que no estamos acabando de observar. Y por lo que dices, de manera muy distinta en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Los incendios, por un lado, por otro lado está el fantasma del Fondo Monetario Internacional, está la crisis en Ecuador. ¿Qué papel juega la crisis en Ecuador? Una y otra vez, precisamente, Morales alude a si votáis a la oposición, puede ocurrir lo mismo que en Ecuador o lo mismo que en Argentina con Macri, desastre económico. ¿Qué papel juega la crisis en Ecuador también en esta recta final de campaña electoral? Es más cerca de la crisis en Ecuador o también las protestas en Perú. Todos estos tres países son países con el mismo perfil económico, más o menos. Y lo interesante es lo siguiente. Se habla de la gran polarización en Bolivia, también en Ecuador. Yo no creo que es tan grande. Por eso, en mi hipótesis, hay margen de maniobra para cobrar con la oposición. Porque Evo se ha acercado a muchos intereses económicos. Y esta terrible quemada en la tierra, en Amazonia, también es un paso de acercamiento a un cierto sector agrario e industrial. A pesar de que es terrible en cuanto al medio ambiente, es terrible. Y también está interpretado por indígenas como una cierta tradición. Pero eso es un primer paso hacia un pragmatismo, hacia cobrar con la oposición. Y si él está cobrando, por ejemplo, en el caso que hay una mayoría opositora, entonces, eso es también un primer paso para salir de la gran polarización. Y eso me parece, para la estabilidad, es bueno. Pragmatismo político y pragmatismo económico, desde luego que parece que es la máxima de Evo Morales y lo que le ha mantenido tanto tiempo en el poder. Vamos a hablar directamente ya del modelo económico, si se perpetúa o no, porque la Bolivia socialista de Evo Morales está plagada de contradicciones. Por un lado, se produjo un giro ideológico, Morales fustigó el capital internacional. Por otro, el país se convirtió en terreno fértil para cadenas extranjeras y transnacionales. Atrajo capital extranjero, nacionalizó los hidrocarburos y hubo una distribución de los ingresos. Veamos. El FMI y el Banco Mundial reconocieron que Morales logró reducir la extrema pobreza, el desempleo e incrementó el Producto Interno Bruto en el último decenio. Sin embargo, la desigualdad social y la pobreza siguen creciendo, sobre todo en el entorno rural, con enormes diferencias étnicas. Repuntó el déficit comercial, fiscal y el de las divisas que afecta el gasto público. La explotación de los recursos naturales del país, el llamado neo-extractivismo, apoyado por el sector empresarial y la clase media alta, han chocado con los derechos de los indígenas, la protección del medio ambiente y provocado el descontento. Los campesinos de diversas etnias y la clase media de las ciudades y las zonas industriales se reúnen para exigir una democracia con reglas en los cabildos, no siempre independientes de los partidos políticos. ¿Pone el descontento en peligro la coalición de clases medias y campesino o indígenas que dio origen al partido de Morales? El pragmatismo de Morales, se dice que Morales se entiende muy bien con los empresarios, hay una frase suya que me parece clave, yo hago patria, ustedes hacen plata, le dice a los empresarios. ¿Está precisamente en ese pragmatismo o en ese doble discurso también que tiene entre el capitalismo y el socialismo la clave del milagro boliviano de los últimos años? Absolutamente, y en una sabiduría en manejar los fondos, las ganancias en las buenas épocas, de tomar esas reservas y gastarlas anticíclicamente según el principio de la economía kensiana cuando la economía baja. Por eso ha garantizado crecimiento entre 4 y 5% durante todos esos años y la redistribución de los ingresos. Pero, como el precio de las materias primas ha bajado sustancialmente, las reservas se están bajando. O sea, si Evo Morales es electo a un cuarto mandato, puede ser uno muy difícil porque su margen de maniobra para redistribuir es muy disminuido. Además, sus logros son incontestables. Sin embargo, el sector informal queda como muy grande porque lo que impuso a los empresarios a veces no les gustó y salen y sacan el empleo del sector formal al informal. O sea, hay un 60 o un 65% de la economía que se desarrolla en un sector informal. Y eso, a largo plazo, no es sostenible. ¿Cómo lo ves tú, Moira? Ha habido distribución claramente de la riqueza durante estos últimos años. Ha habido un crecimiento económico. Pero parece que todos están de acuerdo en que los próximos años van a ser difíciles que esté quien esté en el poder, precisamente porque el gas se agota y hay que buscar nuevas alternativas. Sí. Yo creo que algo particular de Bolivia es que estos años en que se percibía la crisis en los países vecinos, ahí estaba muy claramente Brasil al principio y hoy Ecuador, Argentina, Bolivia ha tenido una cierta estabilidad económica. Yo creo que lo que es particular y es claro es que a pesar de esta bonanza económica que se ha relativamente extendido, entra este profundo malestar. Este profundo malestar tiene varias causas. Una de las causas sí es un fenómeno de corrupción, denuncias de corrupción notables que han corroído la legitimidad del MAS y del presidente Morales. Pero no solamente ello, yo creo que el punto fundamental es que el gobierno del movimiento al socialismo está medido por la vara que se había planteado con la constitución política del Estado. Es decir, Estado plurinacional con respeto a los pueblos y naciones indígenas, ese era un elemento fundamental que ha empezado a hacer aguas ya en el 2011 con el irrespeto a la consulta previa, esta construcción en medio de un parque nacional en la zona de la Amazonía y también ahora por la expansión de la frontera agrícola y lo que ha significado para este acuadyuvado a la expansión del fuego en la región chiquitana. Y claro, yo creo que ese es un punto fundamental y es que la vara que se planteó es una vara que hoy día vemos que tiene un anclaje en la sociedad boliviana. Ahí estoy plenamente de acuerdo contigo, Klaus, cuando tú dices, bueno, ha habido un viraje del presidente Morales en sentido de, si bien él viene de esta alianza entre campesinos, cocaleros, campesinos, indígenas, eso era la alianza fuerte, original, nuclear del movimiento al socialismo, esta alianza se va rompiendo, hace aguas. ¿Y dónde queda entonces el Estado plurinacional, para hacer un poco balance también de lo que han sido los últimos 14 años de Morales, el Estado plurinacional y el empoderamiento de los indígenas? Bueno, yo creo que estamos demasiado focalizados en este tema. Yo creo, bueno, este famoso dicho es economy, basta. Eso es muy importante en el caso. Y es interesante observar qué pasó en los años dorados, entre 2003 y 2010, en Bolivia y en otros países también, en comparación con otros países. Bolivia ha aprovechado muy bien sus recursos altos por la venta de gas y otros productos naturales. Otros no han hecho, ni tampoco Brasil, ni Argentina. Ni Venezuela. Ni hablar de Venezuela. ¿Pero qué pasa ahora con que el gas, ahora que se agota el gas? Con la economía. ¿Qué pasó? O sea, bueno, tenía un discurso, claro, bolivariano, con solidaridad con Venezuela, pero en realidad no ha, por ejemplo, para dar un ejemplo, no han nacionalizado los recursos nacionales. Han negociado los tratados. Antes, por ejemplo, más de 83% de las rentas sacaron los multinacionales. Ahora son 37. Es decir, fue una renegociación, pero en una base muy pragmática, reconociendo que tenemos que cooperar con los multinacionales, porque no tenemos la tecnología a sacar los recursos del suelo. En eso es este pragmatismo que me parece abre una ventana de oportunidad para el futuro. Y ahora que los recursos naturales, el gas, que ha sido el principal recurso de los últimos años en Bolivia, se agota... El litio. El litio, pero el litio parece que es muy difícil de explotar y muy difícil de extraer. Está mucho más focalizado ahora mismo precisamente en la quínua, en la carne, que es lo que está exportando a China, pero eso evidentemente tampoco es pan para hoy, pero hambre para mañana. Es muy importante invertir en una diversificación de la economía, de construir industrias, pero eso es muy difícil, sobre todo si las rentas sobre las materias primas bajan, pero sí, ese sería el camino de desempeñar. ¿Hace clientelismo, de todas formas, en parte Morales? Lo ha hecho durante estos últimos años, ahora que hablan precisamente de la agroindustria. Sí, sí, definitivamente ha habido un manejo de este tipo de la economía y sí, ahí estoy de acuerdo con lo que ustedes han planteado. Es decir, la gran pregunta en la economía después de que ha habido esta redistribución que ha sido importante y que la sociedad boliviana la necesitaba. No se puede construir democracia sobre estos abismos de desigualdad. Eso no es factible y creo que la sociedad boliviana lo ha entendido claramente. Pero, sin embargo, realmente la pregunta es ¿esto es sostenible? Es decir, la gente que ha tenido durante estos años de bonanza de las vacas gordas, que ha tenido accesos, que por primera vez incluso ha podido entrar a este espacio de consumo, que verdaderamente uno se pregunta si ese es el camino. ¿Pero esto es sostenible? Y yo creo que ahí comienzan las preguntas. El consumo muy focalizado además en marcas extranjeras porque parece ser que incluso ahora quieren aprobar una ley para que parte de ese aguinaldo de Navidad se invierta en marcas propias o en productos made in Bolivia. Porque hay una tendencia consumista a consumir solamente lo que viene de fuera. Sí, que tiene que ver con este diálogo más global. Es decir, ¿cuál es la expectativa de vida de un ciudadano urbano boliviano o latinoamericano? Pero realmente yo creo que ahí están los problemas, en estos puntos estructurales. Inversión en educación, educación de calidad, salud. Ahí están. Ahí el movimiento socialismo tiene graves problemas porque simplemente no ha dialogado. No ha sentido la necesidad de dialogar. Paradójicamente, lo que de nuestro punto de vista es terrible en cuanto al medio ambiente y este quema en Amazonia, económicamente tiene cierto sentido hacia una diversificación de lo que puede ofrecer. porque eso significa carne desde el sector agrario. Entonces, es otra diversificación en el mercado mundial. Claro, no es entrar en las cadenas productivas. Pero siempre la contradicción entre protección al medio ambiente y crear nuevas posibilidades económicas. Lo mismo pasa con el litio, que queda en una zona altamente turística y altamente protegida por reservas naturales, pero a la vez se está construyendo ahora una fábrica de baterías, inclusive con una cooperación alemana, pero que podría ser muy importante para el futuro, para toda la electromovilidad, o sea, los carros que funcionan a base de baterías con litio, para la duración de las baterías. Ahí hay chances, pero hay que medir el equilibrio de protección a la Pachamama, a los indígenas, los intereses de los indígenas y las oportunidades económicas que se necesitan para alimentar al pueblo. Bueno, este análisis que estamos haciendo se podría aplicar exactamente igual a Brasil, que es el vecino grande. Sí, es fácil. Este dilema entre ecología y economía, explotación de recursos naturales. ¿Cuál es la influencia de Brasil también en estas elecciones, pero en general en Bolivia y del gobierno actual de Jair Bolsonaro en Bolivia? La importancia de Brasil para Bolivia es evidente. Es nuestro vecino más grande y realmente lo que ocurre en Brasil es un tema fundamental para Bolivia. Y claro, una señal muy importante y muy fuerte ha sido que el presidente Bolsonaro gane en el Brasil. Eso es algo que está marcando también el espacio, está constriñendo el espacio que puede tener el presidente Morales, que ha quedado finalmente un poco aislado en lo que podía hacer, en lo que quería hacer, en las cosas que podía llevar a cabo. Y yo tengo la impresión de que no es tanto la pregunta de cuál sería un proyecto alternativo que pueda funcionar y que pueda marchar, que eso yo creo que de alguna forma se ha visto. Hay que apostar a la diversificación, el litio. Hay como 63 empresas estatales, más de 80% en situación casi de quiebra y apoyadas por recursos estatales. Es un poco la idea está, pero ¿qué es lo que está fallando? Yo creo que ahí es que realmente la sociedad boliviana y el Estado y los partidos políticos no están acabando de ver esta suerte de madurez democrática y esta necesidad de entrar al espacio del diálogo. Es decir, que la política no se puede hacer y que la economía finalmente tampoco se puede hacer en un espacio de imposiciones. No es por decreto, no es de arriba hacia abajo y tomar decisiones de arriba hacia abajo ignorando cuáles son las voces que de los indígenas, de pequeños empresarios, de los ciudadanos. Pero si viene un candidato de la oposición, ¿crees que va a respetar más las voces de los indígenas la oposición actual en Bolivia de lo que lo ha hecho Morales en estos últimos años? Mira, no me atrevo a poner las manos al fuego, pero una señal que para mí ha sido interesante es que, por ejemplo, la primera candidata a senadora por el departamento del Beni, en el caso de Comunidad Ciudadana, es una líder indígena del Tipnis. Es una mujer que ha cursado, creo que hasta el quinto básico de la escuela y que está candidateando como senadora. ¿Y no crees que, de todas formas, el hecho de que ella sea candidata como senadora es también fruto de la política del MAS durante los últimos años, que los indígenas no estaban presentes en la vida pública? Incluso se les vetaba el acceso a restaurantes o algo de... Si no hay que olvidar que Evo Morales era líder del sindicato de cocaleros. Él salió de la base, de abajo, de abajo. Entonces, pero esa da la tristeza de que este hombre se está olvidando aparentemente de su pasado. Forma parte del establishment. En cuanto a Argentina y Brasil, una cosa muy concreta. Una de las causas de la baja de los ingresos en exportaciones exactamente son los dos países, porque fueron los grandes demandantes de gas, Argentina y Brasil. Y ahora tenemos la crisis económica en los dos países. Entonces, las exportaciones bajaron muchísimo. Y en el caso de Argentina hay además una nueva competencia por la vaca muerta en el sur en cuanto al gas boliviano. Son cosas muy concretas, más allá de cualquier ideología. Lo tenemos que dejar aquí y octubre, sin duda alguna, es un mes clave para Sudamérica. Este domingo votan los bolivianos, lo llevamos contando aquí a fondo, y el domingo 27 serán los argentinos y uruguayos. Habrá un giro en la política regional. Aquí estaremos para profundizar en ello. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.